Ya estamos en la hípica, está Pícaro ahí comiendo. A las 3 o a las 3 y media tenemos que salir, así que bueno, me he venido un poco antes porque me venía bien venirme más pronto, más tarde no podía, y pues le cepillaré y eso, no le voy a trenzar, solo la cola como mucho, pero no creo. Y pues eso, nos subimos al camión y todo eso, voy a intentar grabar todo, pero a lo mejor no puedo porque es que de verdad que cuando estudio concurso no puedo pensar en grabar. ¡Gracias! 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 ¡Ajá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!